Música Aquí andamos en la compañía de la RALS La ciudad de Canton Vamos a echarle agua a César Chavaló Dele, yo le digo, si no sale para moverme Dele, no le cuento la roja No me hubiera esperado para que saliera No le cuento la roja, nomás cambia el pesito para allá ¿Cómo? Me he hecho conmigo Oh, déjame ver, déjame ver, espérame Sí, me tengo, me voy a mover para acá Como que me voy a salir Como que me voy a salir Para que el chavalón pueda salir él Porque si no, no la hace Me echo a mi izquierda, así Así de esta manera Y posiblemente Ahí salga el chavalón A ver si sale, esperemos que sí salga Aunque yo me vaya a enchucar Aunque yo me vaya a enchucar Ok, ok Ahí está Ya salió el chavalón Así es que Ahora Prácticamente Me voy a enderezar otra vez Como quien dice Me voy a estacionar Pero no importa ¿Dónde está aquel chavalón Que dice que aquí es Bien facilito para estacionarse Así hasta para que salgan Tiene uno que moverse El puro tractor Imagínense nada más Pero pues no, no, no No me cuesta nada moverme Yo he venido Y ha habido este Choferes Que no se quieren mover Pero Al final de cuentas Si se mueven Porque es necesario No puede No puede salir este Si no puede uno salir así Tiene que moverse Uno a fuerzas Ok, ok Ahí está Ya Miren nada más Esa Esa petrita Take off Ay, esta tosecita Bueno Ahí estamos Miren ahí este chavalón Quiere salir Apenas la va a hacer ahí Si la va a hacer el chavalón Pero si estuviera aquí a mi lado De donde salió el otro El primero Que les enseñó ahorita No creo que la haya hecho Porque miren Esos tubos que están ahí Estorban Pero ya la hizo el chavalón No siempre se puede Hacer ese movimiento Miren la distancia Que hay De aquí Allá a la pared Es muy corta Más aparte El tronco Es decir El camión Y es depende también El tipo de camión Hay unos que si se puede Que son de ICAP Esos pues Y aún así también luego Se les dificulta Pero por lo regular Son muy pocos Así es que Pues hasta ahorita No ha venido el chavalón El chavalón que Pues por ahí Anduvo diciendo En algún video Que Él hacía Y que él era Juan Camarney Pero bueno Así son las gentes Que a veces Se les dificulta Y como se les dificulta Pues quieren Echarle la culpa A otros ¿Verdad? Bueno Vamos a seguir aquí Grabando Este llegó ahorita Y se va a meter Acá de este lado Donde salió el otro Y estoy seguro Completamente seguro Que se tiene que mover Este chavalón Porque no va a entrar No es lo mismo salir Que entrar Es Más diferente Va a ocupar Un poco más de espacio Entonces ahorita Ahorita vamos a ver Ok Permítame tantito Ahorita fue el chavalón Para allá Su camión Va a tratar De reversearse Pero yo estoy Bien seguro Que no la va a hacer A menos que haya Que no haya Trae la de que lado Si no hay Trae la de que lado Si la hace Porque ayuda Porque hay espacio Hacia su lado Derecho Entonces si la hace Si es que no hay Traela Pero si hay Traela No creo que la haga El chavalón Ahí la lleva Poco a poco Nada más que se pegó Demasiado Demasiado Se pegó A la pared De la traela Y del camión Allá está perdiendo El espacio Se va a bajar Para mirar Allá enfrente La pared A ver Cómo está El asunto Va a ir De aquel lado También A chequear Que todo Esté bien Está saliendo Está saliendo Más hasta el frente Está pensando Cómo hacerle Echar balón Porque Se puede llevar Los espejos Si ustedes Miren Aquí el espejo Ahí donde está Mi espejo Amarillo De El piolín El piolín Ya se salió Va a venir El chavalón Ahorita A decirle Acá al chofer Que si se puede mover Ahí está Miren Ahí está El chavalón Saliendo El otro chofer El que está Aquí a mi lado Porque Como les digo Se tiene que mover Pero no lo entiende Aquel colega Juan Camanei No lo entiende ¿Dónde estás Juan Camanei Para que vengas A ayudarles? Ya se va Allá El Colega Su camión Ahí está El chavalón Desconectando Desconectando Los cables Ya bajó Las patas Ya nada más Está desconectando Los cables Ahí está Se va a ir Allá enfrente Allá yo me fui Hace rato Cuando Me tuve que mover También Para que Él se metiera Entonces Ahora sí Ya viene El chavalón Y Con más facilidad Porque ya Tiene el espacio Lo va a poder hacer ¿Dónde está Juan Camanei? Miren toda la línea De camiones Que hay allá Pero esto es algo Normal Aquí En este lugar Pero para Juan Camanei No Para Juan Camanei Ahí la lleva Ahí la lleva El chavalón Ahí la lleva No Pues así Facilito Ya le quitaron El otro espacio Del camión Que estaba aquí A mi lado Y no Pues ya ese espacio Lo agarró Para reversarse bien Y ya Es todo Ahorita se viene Aquí el para acá Ahí está Ya quedó Ya Va a entregar Los papelitos